Hola a todas y todos, soy Irene, psicóloga del deporte, y en este vídeo os voy a hablar sobre cómo podemos gestionar las propias dudas en uno mismo. La autoduda, es decir, dudar de nuestras propias habilidades, es algo que ocurre tanto en la vida diaria como en el deporte. Hay veces que las personas nos preguntamos si realmente seremos capaces de realizar algunas actividades, y el problema está cuando sí que somos capaces, pero dudamos de ello. Por ejemplo, ¿alguna vez has dudado de que seas lo suficientemente buena? ¿O has dudado de que estés preparado para jugar un partido importante? ¿O de que seas capaz de defender a una jugadora concreta? Imagino que algunos y algunas de vosotras sí habéis tenido este tipo de pensamientos, ya que hay mucha gente que duda de sus propias habilidades y cree que no puede rendir a un determinado nivel, cuando realmente sí que puede hacerlo. Esta autoduda está relacionada con la confianza de la persona. ¿Y cómo podemos gestionar esta autoduda y disminuirla? En primer lugar, es muy importante ser conscientes de que tenemos estas dudas. Podemos preguntarnos a nosotros o nosotras mismas cuántos de nuestros pensamientos están centrados en jugar bien y cuántos de nuestros pensamientos están centrados en dudar de nuestras habilidades o dudar de si lo vamos a hacer bien en una posición concreta o contra un equipo determinado. En segundo lugar, es importante que conozcáis cómo habéis gestionado una situación de duda en otros momentos de vuestra vida, tanto deportivos como en la vida cotidiana. De esta forma podéis aprender lo que ya os ha salido bien y podéis aplicarlo a la nueva situación. Por último, es muy importante que penséis en positivo. Los pensamientos tienen una gran repercusión en nuestra conducta y, por tanto, en nuestro juego. Si tenemos pensamientos positivos, nuestro rendimiento aumentará. Estos son los consejos que os doy. Cualquier comentario o duda que tengáis podéis contactar conmigo por mi Instagram, Irene Durban. ¡Adiós!